Típico de Willard, estos efectos especiales son alucinantes. Esto resolverá nuestro problema con los zombies. ¡Seguro que podemos cambiar eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Estáis a punto de dar la cara? ¡Súbate! Una pequeña ventaja nunca viene mal. ¡Mulición máxima! Me considero un poco como un herrero. ¡Gracias! 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 Supongo que voy a tener que esperar un poco. No es precisamente el desplazamiento temporal que esperaba, pero menos es nada. Una, quedan dos. ¡Caramba! ¡Me siento genial! ¡Fenomenal! ¡Que ahora estés! ¡Estáis haciendo lo mejor que el mejor de los nuestros! ¡Seguid así y volveréis a casa antes de lo que pensáis! ¡Y es inventar cualquier cosa! ¡Seguid así! ¡Seguid así! ¡Seguid así! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!